A su vez conversamos con el ingeniero agrónomo Cristian Aquino, quien brindó algunas interesantes recomendaciones para el cultivo y también destacó la paleta de productos de fungicidas de Singenta. Así que vamos a la entrevista. Una jornada bastante exitosa hasta el momento, donde nosotros de Singenta estamos con toda nuestra paleta de portafolios de fungicidas, donde Agrofertile también trabaja con nosotros. Y ahí quería enfocarme en dos productos que estamos hoy trabajando. La idea es dar una introducción primero a todos los productores que están viniendo de la importancia que tiene cada enfermedad que ataca al cultivo de la soja. Y donde nosotros de acuerdo a cada enfermedad tenemos un producto específico para recomendar. En este caso nosotros estamos trabajando con con la tecnología Solatenol, que está dentro del Aplauso, que es el producto exclusivo de Agrofertile. Es un producto muy completo donde le da al productor una seguridad y garantía de aplicación para controlar todas las enfermedades, principalmente roya y algunas enfermedades de fin de siglo también. Y el otro producto que estamos trabajando fuertemente es el Espirale. Espirale es una mezcla de fenpropidin, una morfolina en combinación con difeno con nasol. Un producto que estamos posicionando más en la final de aplicación de fungicida, que sería la tercera o la cuarta aplicación de acuerdo a cómo viene el cultivo. O también se puede traer eso un poco en frente de acuerdo a la presión de roya que tenemos. Como saben, este año tuvimos una presión de roya inicial en la parte vegetativa o floración de soja, donde pudimos aplicar este producto de muy buena manera y con buen éxito. Siempre es importante destacar al productor que cuide bien su parcela. Hoy día tenemos muchos problemas que vienen, enfermedades, plagas, principalmente enfermedades. Entonces nosotros recomendamos que el productor haga su monitoreo de parcela para que de acuerdo a eso pueda recomendar los mejores productos. Y ahí nosotros como Singenta y Agrofertile estamos ofreciendo buenos productos, con buena tecnología y de calidad por sobre todo.